¡Hola, dears! ¿Cómo están? Estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy. Y vamos a reaccionar a un video que es con motivo del cumpleaños número 30 de Dimash, que celebró en su concierto de Estambul. Es un video de un canal que se llama Kudai Bergenova. Ustedes disculparan los gritos de mi sobrina, pero hay casa llena y ya saben que es lo que hay. Mi sobrino también se quiso hacer acto de presencia aquí en el video. Pero bueno, este video se titula Cumpleaños de Dimash Kudai Bergen. Una estrella ha nacido. Y pues bueno, sin más perámbulos, el coro al intro. Bueno, después del intro, vámonos a reaccionar de una vez a Dimash Kudai Bergen. Birthday, cumpleaños de Dimash Kudai Bergen. Una estrella ha nacido. Y empezamos con este jueves que la verdad no me cayó nada bien cuando participó Dimash en The World West. Pero bueno, es lo que hay. Y vamos a ver la reacción con motivo de Dimash. Oh, Dimash kom If kudai Bergen. Oh, Dimash country muy muy lindo. Oh, me gusta Estamos viendo la evolución de Dimash Oh, me gusta Oh, me gusta La misma canción pero un Dimash muy diferente Se empieza aquí ya con el cabello corto Oh, me gusta Oh, me gusta Mmm Wow Oh, me gusta Wow Oh, me gusta 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 Es cuando canta con su maestra Mayra, la de Mai Suan Qué gran canción Esta canción es en donde se para en un como banda sin fino y empieza a caminar y se queda en el mismo lugar Oh, hola Es una pena que ya no la haya seguido cantando porque la verdad la versión que hizo Dimash es insuperable Screaming Mmm Eso es en el Slavid Bazar Fíjense que Me está gustando bastante el video Porque nos están dando un gran, gran recorrido Por el camino De todos estos Siete, ocho años De fama mundial de Dimash Sin full passion ¿My heart will go on? O como se le conoce la del Titanic Que también hizo una muy, muy buena versión De este tema ¿Cuándo se le conoce la que tiene un gran, gran recorrido en el mundo? ¿Cuándo se le conoce la verdad? ¡Va a la verdad! ¡Va a la verdad! ¿Cuándo se le conoce la verdad? Esta es una de mis canciones favoritas Esta es una de mis canciones La de mamá, mamá Esta canción también es excelente Esta es una de mis canciones Entonces debemos grammar Y 16 de kills yATHAN esieni Donc dime La de mamá De mamá O Todos Maar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!